Antes de que empiece el video, o antes de que se vaya, no estoy seguro en que momento voy a meter este clip Ya contamos con TikTok Yo me juré, juré que jamás utilizaría esa plataforma, no me gustaba, me parecía ridícula Un día estaba aburrido, la descargué y hoy está muy buena Así que síganme, dejaré el link en la descripción o al final del video, o no sé dónde O en las dos, ustedes síganme Creo que, de hecho ni siquiera me acuerdo cuál es mi nombre de usuario Es Sierra S-A-E-R Lo dejaré en la descripción del video Ustedes vayan y síganme Hey, ¿qué tal? Yo soy Sierra y bienvenidos a estos podcasts que nadie ve Bueno, el punto No sé ni de qué platicar, pero esto hace que el turno se me pase más rápido Y ha habido mucho trabajo Y ha habido mucho trabajo Entonces, no he tenido tiempo De grabar En este momento se calmó el trabajo Entonces decidí, bueno, voy a grabar un poco Pero no sé de qué Entonces me puse a pensar Este, ¿qué otras anécdotas extrañas me han pasado en el trabajo? Y saqué una lista enorme, pero todas con algo diferente, con algo... Pues sí, o sea, no relacionadas con un solo tema Hasta que pensé en algo Dije, son las 3 de la mañana Bueno, son las 3 de la mañana Y eso me recordó que supuestamente es la hora del anticristo y esas cosas Y dije, ¿qué cosas paranormales me han pasado? Esto va a ser punto y aparte de mi trabajo Esto me pasó a mí en mi casa Lo viví en persona Y fue lo más ojete que me ha pasado Sí, creo que es lo más ojete que me ha pasado Con algo paranormal Con algo que no tiene explicación O al menos que para mí no tiene explicación Hagan de cuenta Que yo estaba acostado Y ahí iba a dormir O ya estaba dormido No, ya estaba dormido Total En... Yo no tengo cabecera en mi cama Lo que tengo es un cuadro Bueno, son 4 cuadros de los Beatles Que es uno muy representativo Donde cada miembro está pintado de un color diferente Bueno, el fondo De un color diferente Y los rostros son siluetas Hechas con sombras Por aquí pondré una imagen Para que sepan cuál es El punto Es que Yo estaba dormido Estaba dormido Y estaba acostado de lado Estaba... Me gustó Entonces Por X O por Y razón Me despierto ¿Qué pasa cuando me despierto? Cuando me despierto Mientras yo estoy de lado Lo primero que veo Esa... ¿Quién era? Era esa Paul McCarty Viéndome a los ojos Suspendido en el aire Es un cuadro No tiene por qué Suspenderse en el aire Entonces La mirada Que tuvimos Que yo vi el cuadro Y que el cuadro me dio No sé si me veía Duró como medio segundo Un segundo Y entonces Pum Cae al suelo Me levanté Prendí la luz Y me puse a pensar Ok Se pudo haber caído De la cabeza Bueno De donde iría la cabecera Y por alguna razón Estaba en otro ángulo Completamente diferente Suspendido Total Que no había una explicación Aunque se hubiera caído En ese momento Y lo que yo vi en un segundo Cuando fue cuando rebotó No hay manera En que algo Que debería caer Sobre mi cabeza O atrás de mi cabeza En la parte de arriba Estuviera A un metro Separado de la pared En otro ángulo Que no es la pared En la que está colgado Siendo completamente 90 grados Y a la altura de mi cara Para luego caer al suelo Si me asusté Si me asusté Si me dio mucho miedo Pues ya Prendí la luz Y Mi cama Así como estoy yo En este momento Sentado Se podría decir Que mi puerta De la habitación Estaba hacia Aquel lado Yo era más pequeño Yo era más pequeño De hecho todavía Ni siquiera era policía Como mi cama Se encontraba Mirando Hacia aquel lado Pues lo primero Que pensé Fue Pues voy a salir Estaba con mi madre Este Y decir Este Pues decirle lo que pasó Porque si estaba asustado Quería hablar de eso Cuando yo Pongo un pie descalzo En el suelo Sentí En ese momento El miedo Más culero Que he sentido En toda Mi puta Existencia No sé por qué Pero cuando Pisé el suelo Y Y miré la puerta La puerta De mi habitación Yo sabía Que lo que estaba Afuera De mi habitación No era Mi casa Yo lo sabía De alguna manera Tengo que hacer cortes Es porque Es porque de repente Suena el radio Cuando yo Bueno Me quedo viendo La puerta Pisando el suelo De la habitación Que sentí ese profundo Y primitivo miedo A lo desconocido Me subí a la cama Y seguí mirando La puerta La puerta Para esto Usualmente Entra Luz mercurial Luz de la calle Luz de los faros Luz de los focos Siempre Entra Una línea De luz Por ese lado De la puerta Por eso Mi cama Está del otro lado Porque esa luz Era molesta A la hora de dormir Y no suelo Cerrar la puerta Entonces Me fijé mucho En eso Y también Siempre se alcanza A ver Pues un poco De la sala Del pasillo Y no se alcanzaba A ver nada No había luz mercurial No había luz de afuera E incluso Cuando se llega A ver la luz Se ve Tenuemente Muebles afuera O la pared O algo así Pero era como si Al marco De la puerta Le pusieras Un papel Una Una manta Completamente negra Y que absorba La luz al 100% Porque era como Como si fuera Voy a sonar Bien puñetas Pero Era como si hubiera Un portal Como si La puerta Ahí terminara todo De ahí en delante Solo hay negro Entonces Pues como les digo Me subí a la cama Me quedé ahí Entonces hice Lo más varonil Que pude haber hecho En mi vida Gritarle a mi mamá Mamá Ayuda Total que Bueno Grité primero Un poquito Fuerte Fue algo así como Mamá Mamá Pero no había respuesta Entonces Comencé a gritar En serio Algo así como Mamá Mamá La casa no es enorme O sea Me tendría que escuchar Sí o sí Sin embargo No hubo ninguna respuesta Para esto Tomé mi teléfono Y decidí marcarle La llamada no salía Creo que hasta el tercer intento La llamada salió Cuando ya sale la llamada Me contesta mi madre Con mucha interferencia La llamada Se cortaba Y mi madre me hace una pregunta Que yo no esperaba ¿Quién habla? Yo supuse Está dormida No sabe ni qué ¿Quién habla? Yo soy tu hijo ¿Y dónde estás? Y dije En la casa En mi cuarto Si yo tengo la luz Prendida en mi cuarto Que está encendida Como les digo Ella desde su habitación Puede ver mi luz Entonces fue como que Estoy en mi cuarto Tengo la luz prendida Ella me contesta Con algo que no me hizo Sentir mejor Me dice No es cierto Tu luz no está encendida Me Mira Solo de pensarlo Otra vez Se me puso Me dio un escalofrío Total que Bueno Le dije ¿Puedes venir a mi habitación Por favor? Dijo Sí Les juro Les juro Si ella estuviera hablando Porque seguíamos hablando Por teléfono Mientras ella venía a mi habitación Para la distancia Yo debería haberla escuchado Tanto en el teléfono Como Como en la casa Mi mamá habla muy fuerte Entonces debería haberla escuchado Pero se los juro Que hasta que no cruzó El umbral de la puerta La cámara se cayó Hasta que no cruzó El umbral de la puerta No escuché la voz de mi madre No la escuchaba No la escuché Perdón Hasta que cruzó Para eso Pues colgué el teléfono Le platiqué Cómo estaba todo La verdad Lloré Tenía mucho miedo Porque Fue algo que no comprendía Después de que le platiqué Cómo fue la situación Quité los cuadros De hecho Los puse de nuevo Pero en ese momento Los quité Ya que los Los quité Y le platiqué todo Miré la puerta La puerta El umbral Era completamente diferente Ya entraba la luz Mercurial de la calle Y se podían ver Los muebles Y el pasillo Entonces Yo llegué a una conclusión Yo llegué a una conclusión Que fue Yo en ese momento No estaba En mi habitación Y si yo Hubiera cruzado Esa puerta Hubiera terminado En otro lugar No sé en dónde No sé por qué Pero Es lo que siento Todo En serio Es algo que he pensado Muchísimas veces Muchísimas veces Y de una temporada Que lo pensaba Todos los días Luego todas las semanas Y yo trataba De encontrarle Una puta explicación Y no había Hasta que Viendo teorías Viendo lo que sea Llegué a esa conclusión Algo fantasiosa Pero es lo más Lógico Que he encontrado Hasta ahora Y no es agradable No es agradable Saber eso Y creo que Creo que eso Es lo más feo Que me ha pasado Hasta ahorita Con algo paranormal Sí Porque lo viví Lo sentí Los cuadros Los toqué Y no estaba dormido Mi madre Está de testigo Porque Si hubiera estado dormido Cuando pasó todo eso Este Entonces ¿En qué lapso Me desperté? Prendí la luz Y le marqué a mi madre O sea Yo estaba despierto Desde el momento Que vi el cuadro caer Y no encuentro Ninguna explicación Para nada Ni para lo del cuadro Ni para qué Ni por qué estaba Suspendido en el aire Ni a lo del umbral De la puerta Ni al miedo Irracional Que sentí Un instinto Me dijo Ahí hay algo No vayas No vayas En serio Fue lo más primitivo Que he sentido Más que cualquier otro miedo Que he sentido Más que Más que Lo que sea Y esto que me pasó Usualmente Lo hablo con Con cualquiera Pero nunca lo había Puesto así Para que lo supiera Todo el mundo Así que Ya lo saben Ya lo sabe todo el mundo Bueno todo el que ve este video Que realmente Estos videos ni se ven Casi solo que yo los utilizo Como distracción O O así No más para entretenerme un poco Y Ah por cierto Por cierto Retomando Que vi teorías Y cosas así Este Vi varias Anécdotas De gente que le pasó Algo parecido No bien que Lo del cuadro Que se cayó O cosas así Sino que Estaban en sus casas O en sus trabajos Que por lo general Eran Porque mi lámpara Está Parpadeando Que por lo general Eran turnos Nocturnos O sea Todo fue de noche Y que Ellos Cruzaban una puerta Y cuando Querían regresar La puerta Tenía un aspecto Diferente O la luz O lo que sea Y que ellos Sentían la necesidad De no cruzar la puerta Sentían un miedo Por cruzar esa puerta Aún sin saber Que había detrás Entonces dije Esto es más común De lo que pensé Después empecé A pensar Que Pues como dicen Un fallo En la realidad O puede ser Algo así Como No sé Universos paralelos Que por un momento Colindaron Y hubo ahí Algo extraño Hombres Sombra Otra dimensión Un portal Que se abrió Momentáneamente No sé Me gustan mucho Esos temas No sé Pero no voy a hablar De ellos Porque van a decir Este güey Es un pinche raro Y sí lo soy Así que pues Aguántense Me gustaría tener Bueno Tengo algunas Que otras anécdotas Paranormales Es así Dentro del trabajo Pero no son tan fuertes Sin embargo Quizá algún día Hable de ellas En un video Si les ha pasado Algo así Déjenlo en los comentarios Estaría Estaría muy interesante Compartir historias De temas paranormales Sobre todo Si los vivieron O un familiar Incluso Y creo que yo Me voy a despedir Porque Estoy escuchando Esporádicamente El radio Y el trabajo Está aumentando Otra vez Así que yo Me despido Porque tengo que Hacer cositas de policía Yo soy Sierra Y nos vemos